Cuenticos en Familia presenta Un colorido mural Mientras estaban en el centro infantil, el sonido de una guitarra llamó la atención de lana y algodón mientras disfrutaban del recreo. Cuando se acercaron a la puerta del aula de donde venía aquella música, vieron que la maestra Doña Juana Rana estaba tocando una guitarra. Mientras la maestra estiraba las cuerdas de la guitarra, un grupo de animales bebés pintaban con sus manos y pies sobre una gran tela blanca. Iguanas, ranitas, perritos y gatitas compartían y gateaban sobre aquella gran tela blanca, disfrutando el ritmo de las notas musicales de Doña Juana Rana, disfrutando la magia de la creatividad. Habían pequeños baldes de pinturas de diferentes colores, donde sumergían sus patitas para luego pintar las huellas. Habían colores por un lado, manitas por el otro, huellas por aquí y huellitas por allá. Todos y todas disfrutaban de llenar de colores aquella tela blanca. Es una obra de arte, dijo algodón. Sí, todas esas huellitas y dibujos tienen muchos colores, dijo Lana. Al terminar la obra de arte, la maestra colgó la gran tela blanca en la pared del aula e invitó a los otros grupos del centro infantil y a mamás, papás y familiares a observar el arte realizado por el grupo. Todas las familias estaban felices de ver aquella colorida obra de arte, llena de libertad, creatividad y música. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Con una hoja de papel, lápices de color y música de fondo, deje que la niña o el niño cree su propia obra de arte. ¡Aprendo en casa!